Ya, cinco minutos. Ya sabes cómo, Donay. Eso. Muévete, no te quedes tieso. Ya te lo repito, tú no estás para una pelea tiesa. Atrás, adelante, a los lados, lateral, izquierdo, derecho. Vete moviendo. Cuando ataques, cuatro, cinco golpes, diferentes ángulos. Oper cruzado, gancho, gancho cruzado. Oper, patada baja y dos, tres putas arriba. A lo volado, a lo pendejo, como tú quieras. Pero no nada más arrojes uno. Nunca vas a ganar una pelea con un golpe. Recuerda, trata de aventar siempre al final de cualquier combinación una patada alta. Obviamente es una práctica, nada más márcasela. Pero siempre que cabe tu combinación, Donay, una patada alta. Derecha o izquierda. Eso, ¿ves? ¿Ya viste? Venga, siempre termina tu combinación con una patada alta. O baja, pero si ves que puedes, tú si estiras las piernas, estira la alta. Combínalo. Pa, 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 patada alta. Cuatro, cinco golpes, patada alta. Sin miedo, Donay. No te vayas a la lucha. Eso. Laterales, laterales, laterales. Muévete, que no te encierre. Otra vez, vuelvo a repetir. Cuatro, cinco golpes, patada alta. Los que tú quieras. Lo dejo a tu criterio. Recuerda que nunca vas a ganar una pelea con un golpe nada más. Tienes que hacer que el chavo se coma como cuatro o cinco y vela engañando. No te quedes tieso. Ve, te está metiendo las low kicks bien chidas. Échala, Donay. No tieso, no tieso. No te entieses. Patada alta. ¿La ves? Ahora sí es rápido. Así igual con esa potencia. Sin que le des toda tu fuerza, pero sí dale toda tu velocidad. Ta, 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 ta. Y no te enganches a la lucha todavía. Tu lucha es tu último recurso. Tu lucha, el jiu-jitsu va a ser tu último recurso. Y a lo seguro. Pero primero tú tienes buen pateo. Utiliza tus recursos. Eso, ¿ves? Arriba. Muévete, laterales. Ya te cansaste, Donay. Échale, van dos minutos. No te entieses. No te entieses. Volves a hacer lo mismo del principio. Eso. Así. Esa es la historia. Repítelo, repítelo muchas veces. Repítelo, repítelo, repítelo. Pum, pum, pum. Lo mismo. Hace espacio y patada alta. Bien. ¿Viste? No puedes ganar una pelea con un golpe. Haz varios. ¿Viste que funciona? Apréndete eso, Donay. Échale. Laterales, laterales. No te meches y copales. Ahí no te me quedes tieso. Muévete. Laterales. Entra rápido. Pa, 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 pa. Patada alta. Ya sabes. Eso. ¿Ya viste? Perfecto. Patada alta. Ay, se me agachó. Así es. Échale, échale. Otra vez, Donay. No te mentieses. Échale, échale. Venga, venga, venga. Van tres minutos. Quedan dos. Muévete. Laterales. Esquiva tu... Mueve tus esquivas. Lo que hicimos al principio, que te dije. Mueve tu cabeza como péndulo, de lado a lado. Muevela de lado a lado. No te me quedes tieso. Entra sorpresivo y rápido. Aunque no eches potencia. Es una práctica, pero rápido. La velocidad no tiene nada que ver con tu fuerza física. Échale. Échale, échale, Donay. Contoño, Contoño, Contoño. Ve, ya te la comiste. Venga, otra vez. Vale. Bien, te la comiste de nuevo. Ya se la prendió. Ahora cámbiasela. Empieza con patada y luego con golpeo. Se me cansó, Donay. Échale. Venga, venga, venga. Bien, bonita. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. No se la perdones. Síguelo, síguelo. Ya, échale. Patada alta. Patada alta, patada alta. A la panza. Bien, bien, bien. Échale, échale. No se la perdones. Venga. Venga, Donay. Cierra. Venga, Donay. Tú puedes. Patada derecha, patada izquierda. Si ese es tu sueño, ve por él. No te me canses. ¿Quieres ir por el sueño? Vas por él. Alcánzalo. Échale, un minuto. Dale con todo, Donay. Rápido y veloz. Pa, 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 pa. Sin miedo. Eso, bien. Patada alta. Fum. Bien. Vuelve a cambiar. Si ves que está funcionando, a patada abajo. Abajo. Venga. Échale a Donay. Dale, dale. Quedan 40 segundos. Me acuerdo, Don. Low kick. Low. Si ya está abriendo su muslo, vele dando abajo. Dale. Venga, Donay. Dale. 10 segundos. Ya va a sonar la alarma. Échale. Bien. Ves que sí puedes, Donay. Confía en ti mismo. Pero nunca vas a ganar una pelea con un golpe. No. Métela abajo. Patada abajo y luego patada arriba. Tiempo. Bien, chavos. Gracias, este. Tiempo. Tiempo.